Bueno, estamos muy orgullosos de mi padre y todos los hermanos, que está el lugar en buenas manos y segura. Y esperemos que todo vaya bien, para la alegría de todos nosotros. En este momento estamos en vida. Así que, pero tenemos un recuerdo muy grande de mi padre, que tuvo esa fuerza de... Muy visionario, ¿no? Exactamente. Así que, por ahora, puedo decir que de emoción a veces las palabras no salen, pero mucha alegría de que estén en buenas manos en este lugar. Ahora estamos tranquilos también todos. Estamos tranquilos porque está en Club Buda. Bueno, qué gran satisfacción para ustedes participar de esta mañana en este acto, ¿no? Yo quiero decir, misión cumplida, nada más. Eso era mi padre lo que le gustaba. Claro. De que los niños tuvieran lugares para estar. Sí, sí. Todo lo hizo y el consejo escolar. Y voy a nombrar a un gran militar que fue el que hizo todo esto, el señor Bagaglio y la de Michel. Ah. Tuvo mucho que ver en esto. En esa mesa que vivíamos acá, en esa mesa se concretó esta donación tan linda. Que hoy nosotros, a nuestra edad, 90 años, y vemos esto. Estamos orgullosos. Claro, muy bien. Y misión cumplida. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Decíamos recién que ha sido un gran visionario, teniendo en cuenta que el lugar estaba destinado para, bueno, para los chicos, para el deporte. Para todo eso, sí. El consejo escolar. Es lo que nosotros, papá, quería que eso siempre estuviese en el consejo escolar. Que sea para los niños y para todo, y para el que lo tenga y el que lo tiene, que lo disfrute de esa forma. Todo lo que sea para el consejo escolar. Bueno, el intendente ya anunció las obras que muy pronto se van a realizar también, ¿no? Sí, me siento muy feliz. Otras palabras no puedo decir, pues ya lo han dicho ellos. Pero me siento muy agradecida y feliz de todo lo que han hecho. Bueno, acá tenemos uno de los hijos de don Pascual también. ¿Cuántos años? 86 y... Pegaba el 87. Ah, bueno. Qué satisfacción hoy poder estar participando de este acto, ¿no? La verdad es que este es un recuerdo muy lindo. Un recuerdo muy lindo porque yo lo viví en carnes propias. Lo viví en carnes propias. No hace un día. Y esto me cae muy bien. Entonces los felicito a todos ustedes. Que estas cosas la hagan caminar. Usted vivió el momento en que su papá decidió donar esto, ¿no? Sí. Yo lo juro por mi santa madre. Luego, yo lo llegué a medir con las plantas de acaso que había acá. 30 metros de ancho medimos. Como 50 de fondo. Eso lo viví y yo no me lo contó nadie. Y lleno de polomitas arriba. Y eso que dijo su padre, ¿esto lo vamos a donar? Para la escuela 7, en aquella época. En esa época dijo que lo iba a donar para la escuela 7. Eso lo tengo presente. Como todos nosotros fuimos a la escuela 7. Todos nosotros. Los 11 hermanos que somos. Fuimos todos a la escuela 7. Y si esto lo vamos a donar para la escuela 7. Quedó así, por supuesto. Después de ahí para adelante no se manaba. Bueno, pero hoy ya está la tarea cumplida. Así, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, una satisfacción acompañada a los hermanos, a las hermanas también en este acto, ¿no? Por supuesto. Además, lo tengo más presente que nunca a mi padre. Porque él siempre quiso que los chicos jugaran en esta quinta. Nosotros éramos 11. Y acá hasta una canchita de fútbol teníamos. Y los chicos del barrio y nosotros, que ya éramos muchos, nos juntábamos y jugábamos. Y el viejo parece que eso lo vio con anticipación y donó el terreno por eso. Para que siempre hubiera chicos, que siempre estuviera gente jugando. Bueno, y es un deseo de él. Así que yo estoy contento por él y por mí, por supuesto. Y me alegro que esté en buenas manos. Así que muchas gracias por todo a ustedes. Así que llevan adelante un deseo de mi padre y de todos nosotros. Gracias, señor.